El 6 de julio del 92 el MRTA tomó la ciudad de Jaén en Cajamarca. Previamente los MRTistas se habían concentrado en el caserío de fila alta cerca de Jaén, con 22 camionetas robadas y 10 mototaxis. Al final de la tarde, mientras profesores de diversos colegios celebraban el Día del Maestro, en la Plaza de Armas, con una marcha que exigía mejores sueldos, un muchacho de apenas 13 años de edad vestido de escolar, sacó una ametralladora y empezó a disparar al aire causando pánico entre los pobladores. Es un ataque terrorista por todos los costados, a la policía. Paralelamente a la estación de policía técnica, el puesto de la Policía Nacional y el penal de la ciudad fueron atacados. Ha sido atacada, parece que están siendo atacados por terroristas, no se sabe de dónde disparan. No se sabe, hasta ahorita seis froncotiradores están escuchados. Resguardando, escuidándose, no se sabe de dónde están. Unos 150 emerretistas tomaron el poblado, saquearon tiendas y asaltaron agencias bancarias. Al mismo tiempo, otros contingentes emerretistas atacaron los puestos policiales de Bellavista, Chamaya y Tambopata. En este video aficionado, podemos ver claramente como un emerretista armado, pasea por la ciudad, en medio de un pueblo prácticamente abandonado. Las imágenes son impactantes. En todo momento los terroristas están armados. Las imágenes están evidentemente sin editar. Las imágenes están armados.